¡Gracias! Cada vez que pienso en ti, separa el corazón Y aún estoy aquí, búscame una razón ¿Cómo hacer para vivir? Una tormenta comenzó, desde que dijiste adiós Pongo tu nombre, en ciertas partes, y eso me hace sonreír Pierdo mi tiempo, siempre pensando, ¿cómo hacer para vivir? Hay tanta desesperación, necesito escuchar tu voz Solo estoy pensando en ti ¿Dónde estarás, amor? Solo pienso en ti No puede más, mi corazón Hay un mensaje en el aire, encerrado en esta calle Tú no sabes cómo te extraño Cada día estoy pego En tu mundo quizás me importo En el mío, no hay nadie más Hay tanta desesperación Necesito escuchar tu voz Solo estoy pensando en ti ¿Dónde estarás, amor? Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti No puede más, mi corazón Una tormenta comenzó, desde que dijiste adiós Y no puedo más, mi corazón Y no puedo seguir así No puedo, no puedo seguir Solo estoy pensando en ti Solo estoy pensando en ti ¿Dónde estarás, amor? Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti No puede más, mi corazón Solo estoy pensando en ti Solo pienso en ti ¿Dónde estarás, amor? Solo pienso en ti Solo pienso en ti Gracias.